Yanti un dron Ahí entró Mirá, un drop ¿Viste el drop, papi? Se quiere ir Se quiere ir Se tiene que quedar acá Yo te mandé ubicación, eh Te mandé ubicación Ay, qué hijo de puta Vamos para allá, entonces Mirá Mirá, Sandy Mirá, Sandy Mirá, ahí está Mirá, ahí está Mirá, ahí está Mirá, ahí está